El Espectro, enviado por Antonio Macías Hola, muy buenas noches. Yo quiero compartir una situación que me ocurrió cuando era adolescente. Por razones de respeto, omito los nombres de las personas las cuales vivimos esta experiencia. En aquel tiempo era el verano de 1998. Lo recuerdo bien, ya que en mi familia somos aficionados al fútbol soccer. Y en esas fechas estábamos muy pendientes de los partidos del Mundial de Fútbol. En una ocasión nos encontrábamos de visita en un pueblo llamado Puerto Libertad, en el estado de Sonora. Aquel es un pueblo pequeño, donde la actividad mayor es la pesca, y gran parte de las personas que allí habitan, se dedican a atender la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que ahí se encuentra. Cabe mencionar que, con los familiares que estábamos pasando las vacaciones, realizaron un convivio con otras dos familias del pueblo, ya que festejarían el cumpleaños de uno de ellos. Y como la casa de mi tío era la que tenía el patio más grande, pues ahí se realizó la reunión. Después de la preparación de la comida, la música, el pastel, los que nos encontrábamos en la fiesta, varios éramos de las mismas edades, entre 14 y 18 años. Así que hicimos un pequeño grupito, y juntos nos encontrábamos sentados en la calle, al filo de la banqueta. Comenzamos a platicar de muchos temas, desde gustos por la música, actores, películas, etc. Hasta llegar a las historias de miedo, aquellas historias que nos habían platicado los abuelos, o algún adulto de nuestras familias. Estábamos muy entusiasmados todos con aquellos temas, y a uno de los muchachos de la bola, se le ocurrió ir a explorar para el lado de un lugar que se llama Playa Lobitos, ya que se contaba por parte de los ancianos del lugar, que entrando por ahí, se llegaba a un lugar que tiene una zona rocosa, donde se encuentran un pentagrama, en el cual, se utilizaba para hacer trabajos de magia y brujería. Aquel lugar era bastante bien conocidos, y aquel lugar se le decía Playa Lobitos, debido a que en esa zona, es una playa de difícil acceso, en la cual se encuentran muchos lobos marinos. Por lo regular, los únicos que entraban ahí, eran los pescadores, debido al riesgo cuando la marea subía, y las rocas del lugar hacían más peligroso el poder acceder ahí. Y como notamos que los adultos platicaban, y se divertían cantando y contando anécdotas, y mirando los partidos del fútbol, nosotros decidimos mejor tomar iniciativa, para también seguir pasándola bien. Así que decididos, caminamos muy animados por la aventura que nos esperaba, y cubiertos por la oscuridad de la noche, y claro, yendo en bola, pues, todos nos sentíamos muy valientes. Pronto caminamos hacia el lugar, y cada vez nos alejábamos más del pueblo. Después de un rato, por fin llegamos a la playa con mucho esfuerzo, y comenzamos a subir, con mucho cuidado de no caer, aquella zona rocosa, la cual era el motivo de nuestra aventura. Después de algún rato, logramos llegar ahí, y en efecto, era un lugar amplio, en el cual se encontraba, aquel dichoso pentagrama, el cual estaba hecho de concreto, parecía estar posicionado, hacia un punto cardinal, en específico. Era tanta la curiosidad, de ver lo que en aquel lugar había, que comenzamos a recorrer los alrededores del espacio. Lo hicimos con mucho cuidado, e iluminándonos con las linternas que llevábamos. Poco a poco, fuimos encontrando ciertos objetos, desde fotografías, frascos con líquidos de un olor, el cual te revolvía el estómago, ropa interior de hombre y de mujer. También encontramos diversos animales muertos, como gallinas negras muertas, gatos negros que ya se veían hechos esqueleto, también diversos tipos de aves, que también estaban en los puros huesos. En fin, todo ese tipo de cosas, que se puede uno encontrar en un lugar así. De repente, el chico el cual nos invitó a visitar dicho lugar, presumiendo ser escéptico, argumentaba que por no creer en la brujería, no te podía pasar nada si la intentabas, ya que, los efectos de la brujería, según aquel, eran solamente para los supersticiosos. De modo que aquel joven, burlándose, se puso a jugar dentro del espacio donde estaba el pentagrama, simulando hacer algún ritual, jugando y burlándose de aquellas situaciones. Y mientras él sandongueaba sobre aquel pentagrama, de repente, una de las chicas que iba entre el grupo, escuchó un crujir de los arbustos que se encontraba alrededor del lugar. Ella se asustó y trató de buscar aquello, dirigiendo la linterna hacia el lado donde se escuchó dicho ruido. Sin embargo, por más que buscó por aquí y por allá, ella no pudo ver nada. Después de eso, a pesar de que era tiempo de calor, se empezó a sentir un aire muy frío, un aire congelado, de ese frío que te cala hasta los huesos. De inmediato, una sensación de miedo se apoderó de todos los que íbamos. Y mientras nos preguntábamos qué estaba pasando, de nuevo se volvieron a escuchar el tronar de los arbustos, como si algo los aplastara con mucha fuerza. Entonces, fue que decidimos salir corriendo de ese lugar, y quizá pudo ser la oscuridad, la adrenalina, o el miedo por aquello que escuchamos, pero de verdad, créanme que no encontrábamos el modo o la manera de salir de aquel lugar y regresar. Entonces, en el afán de encontrar la vereda de regreso, decidimos que lo mejor sería separarnos. Y aunque nos gritábamos constantemente llamándonos por nuestros nombres para estar en comunicación, parecía que los gritos se ahogaban en el silencio de aquel lugar sin que nadie respondiera. Yo me separé del grupo junto con una de las chicas. Aquella me tomó muy fuerte del brazo y me susurró. ¡Hey! ¡Cállate! ¡No grites! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Puedo verlo! ¡Nos está observando! ¡Por favor no grites! ¡No hagas nada! ¡No te muevas! Aquello nos está viendo atento desde los arbustos. Cuando escuché eso, yo me quedé congelado de miedo y le pregunté que dónde estaba aquello de lo que me hablaba. La chica simplemente me tapó la boca con su mano y me dice cállate y observa hacia donde te apunta mi mano. Entonces, fue que en medio de la espesa oscuridad pude darme cuenta de un par de ojos amarillos que nos observaban desde detrás de uno de los arbustos. Nos acechaba como un cazador a su presa. Ante lo cual decidimos que era mejor bajar por el otro extremo rocoso del lugar, evitando a toda costa pasar por donde habíamos visto aquello que nos acechaba. De pronto cuando íbamos bajando de aquella zona intentando encontrar a los demás integrantes del grupo, de repente y sin saber de dónde se nos apareció un niño pequeño. Era un niño de unos 5 a 7 años vestido con un overall viejo de tela de pana. También vestía una camiseta a rayas y una ropa muy muy vieja. El pequeño tenía el cabello lacio como ese corte que le dicen de hongo y tenía también el niño unos ojos brillantes. Aquel pequeño se encontraba parado y bloqueaba la vereda por la que íbamos bajando. Entonces, después del susto de verlo ahí, fue que me atreví a preguntarle «Oye, niño, ¿y tú qué andas haciendo por acá? ¿Estás perdido? ¿Necesitas ayuda?» A lo que el niño no contestó ni una palabra, ni siquiera hizo un gesto. Simplemente nos observaba fijamente con una mirada muy penetrante. La chica que me acompañaba me dice «¿Sabes? Yo creo que algo no anda bien. Mejor vámonos. Tengo mucho miedo». Yo le respondí que también tenía mucho miedo. Pero, ¿cómo íbamos a dejar abandonado a ese niño? Además, me preocupaba que no pudiera hablar. Yo le decía a mi compañera que había que tratar de ayudarlo. Pero, cuando volvimos a voltear hacia donde estaba aquel niño, éste, sorpresivamente ya había desaparecido. Ya no estaba. Era como si se hubiese esfumado. Entonces, nos llenamos de un miedo que nos hacía temblar. Y lo único que podíamos pensar era en salir de aquel lugar. Y así dispuestos empezamos a caminar por la vereda, lo más rápido que nos permitía el terreno. Ya que estaba muy accidentado, y de repente, se nos volvió a aparecer el mismo niño frente a nosotros. A lo que al volver a verlo, le dije, Oye, niño, ¿a dónde te fuiste? Ya dinos si necesitas ayuda. Ante mis palabras, aquel niño contestó con una voz muy triste, ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? No la encuentro. Aquel niño nos había dicho aquellas palabras con una voz muy aguda, mientras que observábamos cómo algo en sus ojos y en su mirada cambiaba. Ante aquello, mi compañera muy asustada le respondió, ¿Sabes, niño? Nosotros no sabemos dónde está tu mamá y no nos importa, así que, adiós. Después de decir aquello, mi compañera me jala fuerte del brazo y me dijo que era mejor que nos fuéramos y que tratáramos de encontrar a los demás y, sobre todo, encontrar la salida. Empezamos de nuevo a caminar y alrededor de unos 15 o 20 pasos que avanzamos, volvimos a encontrar al niño de nuevo y con aquellos ojos amarillos brillantes que eran idénticos a la mirada que nos observaba detrás de los arbustos. Sin embargo, ahora, el niño tenía una sonrisa macabra en su rostro y nos preguntó de nuevo, ¿Dónde está mi mamá? Pero ahora su voz se escuchaba distorsionada, tétrica y él comenzó a preguntarnos de manera repetida lo mismo, ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? ¡Dónde está mi mamá! Aquello lo hizo de manera repetida, cada vez su voz se engrosaba más y más y nosotros sin pensarlo y ya entrados en un profundo pánico, corrimos lo más fuerte que nos permitían nuestras fuerzas. Corríamos muy fuerte y gritábamos llenos de terror mientras nos íbamos alejando de aquel niño, de aquel demonio o lo que fuera, al cual solamente escuchábamos cómo se burlaba de nosotros, con unas carcajadas que terizaban la piel. No supimos en qué momento ni cómo, pero de repente pudimos ver el pueblo y corríamos más fuerte con la sensación de que aquel ser nos venía persiguiendo. cuando íbamos entrando al pueblo ya con el alumbrado público en una esquina estaba sentado un anciano el cual nos chifló y nos gritó al ver cómo íbamos corriendo tan asustados y nos dice «¡Ey, ustedes, deténganse ahí, ustedes han de ser a los que andan buscando y que no encuentran». Nosotros no teníamos idea de que todas las demás personas de la fiesta de la que nos habíamos ido estaban muy preocupadas y habían empezado a buscarnos por todo el pueblo. Para ese entonces ya era bastante tarde ya y ya habían pasado varias horas. Aquel anciano nos preguntó que por qué habíamos corrido de aquella forma que parecía que habíamos visto al mismo diablo y solo le respondimos que algo peor que habíamos visto algo peor que el diablo y mientras regresábamos a donde estaba la fiesta acompañados de aquel anciano le fuimos contando todo lo que acabábamos de vivir y en efecto comunidad del gato no sabemos hasta la fecha qué fue lo que vimos qué fue lo que oímos pero eso sí estamos seguros de que no era algo humano quizá era un ser una entidad un descarnado un demonio o lo que sea dicen los de la fiesta que nos fueron encontrando poco a poco a todos los del grupo y para despejar las dudas de este caso cuando todos los demás regresaron regresaron contando acerca de que también habían visto a aquel niño daban exactamente la misma descripción las mismas cosas pero eso sí aquel muchacho que nos acompañaba aquel que se burló de aquel pentagrama en donde él decía que supuestamente no pasaba nada y que eran puras mentiras y supersticiones lo último que supimos de él es que hubo la necesidad de internarlo en un centro psiquiátrico ya que se había quedado en un estado no sé cómo explicarlo como si estuviera muerto en vida mentalmente quedó muy dañado como si algo maligno o los malos espíritus le hubieran hecho daño él no reaccionaba para nada tenía la mirada siempre fija al horizonte no volvió a pronunciar ni una palabra en su vida y ya nunca volvimos a ese lugar hoy en día perdimos contacto todos los que vivimos esa experiencia sé que tal vez algunos puedan creer o no pero hay algo muy cierto que nos dijo aquel anciano que encontramos en el pueblo cuando regresábamos de aquel lugar él nos dijo que el que creas o no en la brujería en fantasmas en demonios o en lo paranormal no te salva de poderlo vivir por eso yo les aconsejo que tengan cuidado de jugar con lo que no conocen y menos de burlarse de cosas tan serias como lo es los fenómenos del más allá les agradezco mucho por leer mi experiencia y por darme la oportunidad de compartirlo en la audiencia de relatos y leyendas del gato antes de cerrar te agradecería mucho que nos regales un me gusta y un comentario si es que esta historia ha sido de tu agrado también si tienes un relato para compartir con nosotros puedes enviármelo al correo tus relatos del gato arroba gmail punto com o bien al número de whatsapp que verás en pantalla por esta noche ha sido todo podemos ir en paz esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado no